Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas Se los presento a continuación en nuestro clip informativo Con prisión domiciliaria fue acobijado el alcalde del Gopé y Francisco Mesa Investigado presuntamente por la suscripción de 14 contratos celebrados con su hermano Por amenaza de muerte presuntamente por un grupo al margen de la ley El personero del Gopé y Rafael Fontalbo Correa abandonó el municipio Alarma en Valledupar, panfletos supuestamente firmados por las autodefensas gaitanistas de Colombia En la que amenazan con hacer limpieza Aparecieron en barrios como Maruama que 450 años y otros sectores de la ciudad Como Luis Guillermo Pinto Cervantes fue identificada la persona que falleció la mañana de este martes En un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Curumán y Cesar Este siniestro ocurrió presuntamente luego del contrato camión impactara contra el vehículo particular que conducía la víctima fatal A partir de este miércoles 14 de junio, la oficina de Cisbén de Valledupar Brindará atención a los usuarios en el Centro de Desarrollo Vecinal CDB Ubicado en el barrio Manantial Este traslado será temporal mientras se construye la nueva sede La cual estará situada en el barrio 12 de octubre La atención al público tendrá un horario de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde En una zona boscosa del municipio de Aguachica, Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino sin identificar El cadáver al parecer registra impactos por arma de fuego Paloterapia Habitantes del barrio Santa Rita de Valledupar golpearon brutalmente a un presunto ladrón Esta persona, debido a la gravedad de las lesiones que recibió Fue trasladada a un centro médico de la ciudad bajo calidad de capturado Luis Alberto Hernández López, de 39 años, Fultimado, avala en el barrio El Pocito, el corregimiento Rinconondo Juridicción de Chiriguaná, Cesar El Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, INDER Invita a los padres de niños entre 5 y 17 años a inscribirlos en la Escuela Integral de Iniciación y Formación Deportiva Donde ofertan las disciplinas de fútbol, baloncesto, ciclismo, atletismo, futbol sala, boxeo, esgrima, béisbol y voleibol Un nuevo homicidio volvió a golpear el municipio de Pelaya Cesar Esta vez un hombre identificado como Luis Andrés Andradez Fue asesinado a balazos por sujetos armados que llegaron a su residencia Ubicada en la vereda Los Laureles Reprochable, un adulto mayor de 83 años fue brutalmente agredido con arma blanca por un sujeto desconocido en el barrio Obrero de Valledupar Se trata de Cristóbal Pérez, quien mientras caminaba hacia su casa Fue atacado en dos oportunidades en la cabeza, brazos, manos y pecho Las autoridades investigan este caso En el hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica falleció Balmer Arce Robeles de 41 años Luego de impactar la motocicleta en la que se desplazaba contra un tractocamión en la vía que de la mata conduce al municipio de Pelaya Roberto Carlos Escobar Pardo de 20 años murió tras una larga lucha en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar Tras de recibir un impacto por arma de fuego en un hecho ocurrido el pasado 3 de junio en un estadero del barrio Valle Mesa Con este crimen en la capital del Cesar asciende a 65 el número de homicidios en este 2023 José Daniel Rojas Olivero de 30 años resultó herido con arma blanca en el sector Nandomarín de Valledupar Esta persona se encuentra siendo atendida en el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín Cuando se encontraba ejerciendo su trabajo como mesera en un establecimiento abierto al público en el barrio Margaritas del municipio de Codasi Oriana Lisset Daza, misal de 25 años, presuntamente se quitó la vida de un impacto con arma de fuego en la cabeza La mujer era madre de un menor de edad Mujer trans que fue herida en el abdomen con un cuchillo en medio de una discusión con un hombre en un estadero del municipio de Curumán y Cesar Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Laura Daniera de Valledupar luchando por su vida Las autoridades se encuentran investigando este suceso Si le hemos hecho un llamado a atención al gobierno, a la gobernación del Cesar para el tema de las políticas públicas Ya hemos insistido y creo que ustedes nos han visto también en las redes sociales moviendo con el tema del acceso a la política pública Que nos puede brindar una garante para por lo menos en el caso como hoy nos tiene Catalina Poder hablar de una reconversión sociolaboral porque hay que ejercer el trabajo sexual Pero si no hay garantía decirle no te expongas porque hay un factor de riesgo ¿Cómo le va a entrar a decirle mira aquí hay unas oportunidades de empleo, aquí hay unas garantes?